Pero es con la manita Cumbia color rosa Ok, ok Pink cumbia Sí, a huevo Wee, 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 wee Así es, queridos ñoñoescuchas Estamos de regreso en el ÑoñoCast Su programa de confianza para tecnología, redes sociales Videojuegos, apps, cómics Cine, Futurama Ay, se va a poner chingón Este, tenemos Dos muertes en la familia Al rato les explicamos cómo va a estar el abarrote En la cuarta les sorprenderá Netflix ya llega a repartir chingadazos A México Adobe O Adobe Porque es del río del Adobe Así se debería de decir Presenta su cosa de inteligencia artificial Y ya la pude probar Ahí les traigo mi reseña Y la cosa de inteligencia artificial también Exactamente Y más Pues así es, queridos ñoñoescuchas Ya saben, repartiendo así saludos en chinga para todos Muchas gracias a toda la banda que nos escucha por todos lados Saludos a nuestros queridos amigos Patreon Saludos a la banda que nos escucha a través de Conexión Dispersa Con el buen Israel Y saludos a la banda que nos escucha en el 89.9 del FM En Tequisquiapan, Querétaro A través de Radioactiva TX Dicho todo esto, pues ya saben Muchísimas gracias Ya dije lo de los agujeros auditivos No, ¿verdad? Pues dilo por si las dudas Y pues dicho todo esto, ya saben Les agradecemos que nos permitan el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado A sus agujeros auditivos Nos presentamos rápidamente Yo soy Arroba Dashnack Su cenovita tropical Transmitiendo desde la oficina de Lumon de la Resistencia Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón Transmitiendo en vivo y en directo Desde el sótano de la Resistencia Si tú estás escuchando esto Tú eres parte de la Resistencia Y bueno camaradas Llegó la hora Llegó el momento de la adoración Vamos a pedirle su diezmo Entren a Patreon Porque pues vamos a adoptar estrategias de mercadotecnia de iglesia evangélica Porque así esto va a funcionar mejor Es momento de que todos sientan el poder Sientan al señor, al señor John Connor Levanten sus brazos y entonen con nosotros Ronda rápida Que estás en el ñoño cast Y ya Santificado Santificado Sean tus notas Libranos Libranos Porque hoy traemos bastantes Ronda rápida Cuiri 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 Pues como les dijimos hace unos minutos Spoiler alert Pues se murieron dos personas importantes para el ñoño verso De acuerdo Ray Stevenson Y Tina Turner Comenzando con Ray Stevenson Les voy a dar chance de que lo googlen O seguramente si no viven bajo una piedra Pues ya también vieron que todo el mundo dijo No puede ser Se murió Que poca Es el que iba a ser el malo en Ahsoka Que bueno Va a ser el malo en Ahsoka Pero yo creo que lo van a matar digitalmente Para que no se afecte la segunda temporada Yo debo de reconocer Que por muchos años siempre pensé que era Jon Hamm Que Jon Hamm y Ray Stevenson eran la misma persona Y que era tan buen actor Pues yo nunca pensé que fueran dos actores Pensé que eran uno Y que el güey era tan chingón Que cuando se caracterizaba para los papeles que hace Jon Hamm Decían Es Jon Hamm Actuando de esto Y luego cuando se caracterizaba para los papeles Decían Es Jon Hamm Malo Ya sabes Así donde velo Y dices Tan muy cabrón Y ya descubrí que son dos personas Cuando se murió ese señor Y yo dije Pero no se llama así Se llama Jon Hamm A huevo Y ya investigué Y oh sorpresa Eran dos actores diferentes Pues bueno Ahora ya lo sabes Y con muchas edades de diferencia también Ahora ya lo sé De las cosas interesantes O por las cuales a mi me dolió El que este señor se muriera Además de ser el malo de RRR Y también de haber salido en Roma Salía en Black Sells Era Barba Negra Y era muy bueno Esa serie si tienen la oportunidad de verla Veanla No le hagan caso Está aburridísima También creo que salía en Vikingos No Tú no sabes Es Volstag Es Volstag Tú porque eres un cochino Land Lover El güey también interpreta a Volstag En una de las películas del universo cinemático de Marvel De Thor Ándale Sí Salen esas ondas así Y bueno La otra pérdida Fue exactamente el día de hoy Minutos antes de grabar Sí Dijo Mejor me apuro Para no afectar la grabación Tina Turner Tina Turner Que si usted es ñoño De nuestra rodada La debe de recordar Por Mad Max Más allá de la cúpula del trueno Así es Dos hombres entran Solo uno sale Sí Y donde sale Master Blaster Es una chulada de película Aunque mucha banda dice que no Esa gente Pues no sabe Así de sencillo Están equivocados Sale en su personaje Se llamaba La Auntie Entity Ajá Que sí Creo que lo único Raro de esa película Es que En las dos primeras Si dividimos la película En tercios Las dos primeras Terceras partes Los dos primeros Madre se me está olvidando El español Maldita sea Alguien envíeme A tole Para una transfusión O baba de nopal De la UNAM Al huevo Los dos primeros tercios Sí Creo que por eso No usamos en español Estos fracciones Lo de las fracciones Lo voy a decir Como lo diríamos nosotros Porque en inglés Ves que todo lo dividen En cuartos Tercios Octavos Las dos primeras partes De la película Son una película De repente a la mitad El pedo se convierte En el señor de las moscas Postapocalíptico Los niños del avión Ay sí es cierto Salen uno de los chamacos Que se cortan los dedos Con el Con el boomerang Ajá El huevo sí No Esa es la dos Esa es la dos En esta Es otro pedo Es así como Ya me dio huevo De acabarla Ahí tengo Ahí tengo otra película Que grabé La ponemos Pues sí La banda Es como postapocalíptica Igual Fue como algo así Como macros Y robotech Ah huevo Sí Pero pues bueno Pero bueno Pues ya la recordaremos We need another hero Larga vida Tina Turner Larga vida John Hammall Mejor conocido Mejor conocido como Ray Stevenson Buena suerte Forasteros Y bueno camaradas Empezando la ronda rápida Porque lo de hoy Es mezclados No va a haber intro De que hizo la inteligencia Artificial esta semana Porque pues los universos Colapsan El proceso de Hiroshima O como es que el grupo De los siete Quiere regular la inteligencia Artificial Esto suena A episodio de Spider-Man De las caricaturas Donde el grupo De los siete Pues donde ya sabes Las siete economías Más ricas del mundo El sábado De la semana pasada Dijeron Vamos a creer Estándares técnicos Internacionales Para regular La inteligencia Artificial El proceso Le pusieron Proceso Hiroshima Porque lo estapan En Japón Entonces Estados Unidos Japón Alemania Gran Bretaña Francia Italia Canadá Y la Unión Europea Pues dijeron Vamos a ponerle así Porque estamos aquí En Hiroshima Y además Que suena cabrón Suena atómico Sí exactamente Suena que es un riesgo Para la humanidad Muy cabrón Ajá Como que dices Así de cabrón Está el pedo Como es costumbre En estas cosas Es mucho bla 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 Mucho debemos de No hay propuestas Pero ya dijeron Que esperan Que haya Esperan tratar Sus cuestiones Sobre la gobernanza Los derechos De la propiedad intelectual Transparencia De los desarrolladores Los riesgos En torno a la manipulación Y dijeron Que a finales de año Si todo sale bien Pues va a haber Este algo Ya sea O que ya lo tengan O que ya saben Por donde Mira mis ojos No les creo Es una mamada Es una mamada Quiero decir Ojalá sí Ojalá prueben Que estoy Pendejamente equivocado Pero pues güey O sea No hicieron nada antes ¿Por qué lo van a hacer Ahorita güey? Pues porque esto Sí ya les dio un culo Porque puede afectar El orden mundial No conspiranoico Sino el orden mundial Tan así Que por ejemplo Ahorita se hizo un combo Se juntó la tormenta perfecta Donde Se hizo el combo Lo que predecíamos De que como ya puedes Pagar tus cuentas verificadas Ahora cualquier hijo De vecino puede tener Su cuenta de twitter Con palomita Generó unas imágenes Con inteligencia artificial Del pentágono Con un atentado De bomba Bajaron las acciones Alguien subió esa foto Y el mercado En Wall Street Bajó güey Perdió valor Porque vieron esa foto Y se la creyeron güey Y ahora entiendes Porque el grupo De los siete Está preocupado Porque van a perder A esos güeyes Les vale tres kilómetros Exactamente Les vale El camote más grande Del mundo De la feria internacional Del camote Que perdamos nuestras chambas Güey Que ellos pierdan Su dinero Es donde Ay no Esto ya no nos gusta Tienes sentido Te la compro Futurama Güey 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 Estrenada en 1999 Creada por Matt Groening Pues bueno Ya saben Hubo así como que Varias entregas De esta madre Lo que sea Se salió de Fox La recuperó Comedy Central La canceló Comedy Central La recuperó Star Plus El 24 de julio Exclusivamente en México Va a estar disponible La temporada Número 11 De Futurama Nueva Este Van a ser Diez episodios Dicen los creadores Que traerá algo nuevo Para todos los gustos Van a seguir con Julurama Julurama Decía el teaser Ándale Este Van a seguir así como que Con las cosas De episodios pasados Como la historia de amor Entre Lila y Fry O que pedo Con la vida del robot Santa O cosas así Pero pues también van a meter Cosas nuevas Para los güeyes Que no son así como que Fans que han visto Todas las temporadas Entonces ya saben 24 de julio Star Plus en México Si sale antes En cualquier lugar del mundo Pues sale antes en México También porque Bahía Pirata Y esas cosas A propósito de cosas Que salen Bill Gates salió a platicar En un evento De Goldman Sachs En San Francisco Sobre los posibles Problemas de la Inteligencia Artificial Lo decía siempre De toda la vida Pero en esta ocasión Dijo Yo sé que el Ñoño Cas Lo va a hacer A final de año Yo me quiero adelantar Yo predigo Que la Inteligencia Artificial Va a acabar Con Google Y con Amazon Tal como los conocemos Ahora Y todo el mundo ¿Qué? The Clutch The Pearls Sí Bill Gates citándolo Quien quiera Que gane La gente personal Es lo más importante Porque nunca volverás A un sitio de búsqueda Nunca volverás A ir a un sitio De productividad Nunca volverás A ir a Amazon Estarías decepcionado Si Microsoft No interviniera Pero estoy impresionado Con un par De nuevas empresas Incluida Inflection En cualquier caso Pasará algún tiempo Hasta que este poderoso Futuro agente digital Este listo Para su uso generalizado Y ya se fue Y obviamente Pues todo el mundo Empieza a paniquearse Porque no leen las cosas Como debe de ser Porque él cree O no es que vaya a pasar Sí, bueno También acuérdate Hay una cosa ahí La banda luego equipara La prosperidad económica Con la inteligencia Hay incluso estudios Que se han hecho En el campo de la psicología Que ya sabes Pueden ser más o menos Válidos Porque la mayoría De esos estudios Son hechos Sobre estudiantes de psicología En las universidades Es una muestra Autoseleccionada Pero bueno Como sea Mucha gente En nuestro mundo moderno Equipara El tener varo Con ser inteligente Y entonces Las opiniones Que emiten estas personas Que tienen varo Subconscientemente A menos que esté uno Consciente de ese sesgo Adquieren más peso Luego por eso Se espanta la banda Buenas notas Para la banda Incel La compañía Forever Companion Se acaba de asociar Con la calientañoños Más famosa Del mundo Amorant Para crear Una novia virtual Ah caray Les voy a leer El comunicado De la compañía Dice AI Amorant En Forever Companion Te permite conectarte Con ella Como nunca antes A través de interacciones De audio Bidireccionales Ultra realistas Nuestra tecnología De IA De Vanguardia Crea una experiencia Inmersiva Que se siente Como si estuvieras Hablando directamente Con Amorant Si Básicamente La tecnología De estos huellas De Forever Companion Funciona a través De Telegram O sea Tienes una charla De Telegram Con el bot Y todas las respuestas De la inteligencia artificial Vienen por ahí Amorant No es la primera Calientañoños Con la que se han asociado Pero definitivamente Si es la más importante El mensaje Con el que te recibe Es Hola Soy Amorant Tu novia sexy Y juguetona Y este Entonces bueno Le dices esto Y luego te sigue diciendo Lista para hacer Que nuestro tiempo En Forever Companion Sea inolvidable Exploremos aventuras Alucinantes Desde tórridas Sesiones de juego Hasta nuestras fantasías Más salvajes ¿Te apetece unirme a mí? Ay que puto asco Me dan Y luego Y después de eso Te manda una foto En calzones Un momento ¿Tú cómo lo sabes? Ah porque aquí está la foto En la nota que estoy leyendo O sea tengo un screenshot De la interacción En algún lado Estará la interacción Yo espero No es que quiera Que me la compartas Ah no 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 Es que quiero compartirla Con los ñoños Por supuesto que sí No está en calzones Es una foto semi erótica Pero bueno Ya ahí se las comparto Con riesgo A que nos desmoneticen Camaradas La vamos a poner en YouTube Igual en los canales De Telegram De la resistencia Exactamente Y bueno Obviamente Después de que te mandan La foto así Medio cachonda Yves Que es la Jefa de marketing En Forever Companion Se mete en la conversación De tu Telegram A decir que si quieres Seguir con este pedo Tienes que pagar Y la transacción Maldita sea La transacción se hace A través de Stripe Que es la misma pasarela De pago que uso yo En nuestra tienda de ropa Para pool dance Si a alguien le interesa Mándenle un mensaje Por fuera Y ahí se pueden asomar A la tienda Digo para no mezclar negocios Y puedes depositar Desde 5 Hasta 500 dólares Hay dos modalidades Ambas de pago La básica 60 centavos El minuto La premium Un dólar El minuto Donde seguramente Debe haber un poco más De putería Y si ahí es cuestión De sacar las matemáticas Porque tal vez Se rinda mejor Ahorrar más dólares Y pagar el OnlyFans ¿Te acuerdas Cuando Bart Simpson Se pone a hablar A esas líneas telefónicas Cachondas Que se pusieron de moda En ese pequeño intervalo De tiempo Entre el que ya Todo el mundo Tenía teléfono Y todavía no existía El internet Con pornografía Fácilmente accesible Sí Esos años De oscuridad Así es Pero pues bueno Ahí está Pip, pip, piririp, pip, pip, pip Y pues Ya probé El Adobe El Adobe Firefly Déjame saco Mi acordeón Este Ahorita La parte triste Voy a empezar Por lo negativo Me tengo que loguear Cada pinche vez Que lo tengo que usar ¿Por qué? Y eso es una monserga Porque si el doble Autentificación Y demás Oh ya Están ahorita Todavía chambeando En el Generar Generar modelos En 3D Para que así como Generas una imagen Te genere un modelo De haz un reloj Que sea así Y acá Y pum 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 Y me das el archivo Y yo ya lo imprimo O lo diseño O lo vendo O lo dibujo ¿Y es 3D Para que lo puedas Rotar y así? ¿O cómo? Sí Es un modelo En 3D Ya sea para que lo pintes Y lo presentes Y lo pongas así En tu presentación O para que lo descargues Y lo mandes a fabricar Tiene también Van a trabajar En una onda Como para videos Lo que ya sacaron Son una Son la parte De la generación De imágenes De texto Ok Ya sabes Y que yo la neta Aunque dicen Que hay que muy chingoncísimo Pues yo lo sentí Igual que todos Los demás Así como que dices Puta güey Uno esperaría Que estarías Un poco más De a de veras Queridísimo Adobe O que lo integraras Directo con alguna De tus chingados Programas Que no me vendes Y me rentas Cada chingado Mes de mierda Pero ¿Quién soy yo Para juzgar? Tiene también Una onda De tipografía Donde te genera Una especie Como de tipografías Arocadas Así ya sabes Una letra Hecha de hojitas ¿No? Y hoy sí Súper ultra Ok Que dices Pues no Lo que sí está chingón Es que por ejemplo Tú tienes una foto De un paisaje Y quieres que te expanda Ese paisaje Te lo va a poder expandir Recortar fondo Que eso ya lo hace Directo a Photoshop Ahorita No estoy seguro Si lo hace con AI Pero tú ahorita En Photoshop La última versión Todo el mundo Y su perro Ya hace eso De quitar el fondo Ajá Pero te lo hace Como no como un botón Sino tienes que ir al help Y escribirle Qué quieres hacer Y él te dice Bueno yo te lo hago Ah ok Está medio Está medio culera La experiencia de usuario Entonces Al final Al final Mi respuesta es Hasta que no saquen Lo chingón Que es el generador De video El generador En 3D Es la misma perra Pero revolcada En otros lados Y que hasta cierto punto Podríamos decir Que sale más cara La pinche mensualidad Del Creative Cloud Ok O sea si está chido Si ya la pagas Porque tienes que usar Los programas Pues está padre Que te den esa onda Pero a ti No te haría decidirte Si fuera solo eso Si Ok Lo tienen que integrar Con las aplicaciones Eso de tener que ir a la web A hacer otra mamada No es práctico Porque luego la tienes que descargar Y luego la tienes que meter Y tampoco ni siquiera La están integrando Con la nube Del sistema De compartir archivos Que Illustrator Lleva un chingo de rato Insistiendo Andale ya Sálvalos en la nube Y los puedes compartir Y todo ese pedo Y dices Pues no Porque no quiero Porque a mí Yo sigo Sigo un poco enojado Con Adobe Y su modelo de negocios Y por mi dependencia A ellos Pues sí Si usted tiene chance Si usted tiene cuenta De Creative Cloud Pruébelo Si usted no tiene cuenta De Creative Cloud No se pierde de nada Ok Ok Va Esa es una excelente reseña Bueno queridos Yo ni escuchas Yo les traigo Ahora sí Ya llegó la voladora Ya cayó la People Maker Como dicen por ahí Hemos estado reportando A lo largo de casi Un año Creo Año y cachito En este En este podcast El cielo se va a caer El cielo se va a caer El fin Verga Pasó algo volando Atrás del ¿Qué? Así es como muero Jeepers Creepers ¿Pasó algo por atrás? Según yo Pasó algo por acá Así volando Creo que se volvió A meter murciélagos Bueno camaradas Si durante el episodio Ven que algo me va a atacar Me avisan Ok Voy a Deja pongo a grabar Entonces la pantalla También para poder Publicar tu muerte O algo así Para YouTube Exactamente Bueno Se acerca ahora sí El fin de las cuentas Compartidas de Netflix De nuestro lado Del charco Ya habían estado Haciendo la prueba En otros lugares Como les hemos mencionado Han perdido usuarios Por un lado Han ganado usuarios Por otro Entonces bueno A la chingada Ya decidieron Lanzaron un comunicado Específico para México Donde dice A partir de hoy Enviaremos el siguiente email A nuestros miembros En México Que comparten su cuenta De Netflix Fuera de sus hogares Las cuentas de Netflix Están diseñadas Para usarse En un mismo hogar Todas las personas Que viven en ese hogar Pueden acceder a Netflix Desde donde quiera Que estén En su casa De vacaciones O de viaje Y hacer uso De nuevas funciones Como transferir un perfil O administrar accesos Y dispositivos Entonces pues bueno Básicamente es un pedo De que ya Nos van a empezar A caer los correos Aquí en México Si es que se dan cuenta Digo también Puede que no se den cuenta De todas Pero ya está Toda la infraestructura Ya todo Ya está así El dedito En el gatillo Para empezar a mandar Ahí Piu 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 Los correos De paga O vamos a romperte Las piernas Pip Pip Piriri Pip Pip Yo sigo diciendo Que Que no va tan así Que no lo van a poder hacer Ok Pues ya lo hicieron En todos lados Pero no les ha servido Y luego lo deshacen Luego Luego Yo siento que Netflix Está aplicando La famosa técnica Ancestral De chicle Y pega La voy a aplicar Voy a empezar A mandar correos La gente va a empezar A mandar a la verga Y luego voy a decir Siempre mejor no Porque Un servicio de streaming Sin usuarios Es peor Que tener un servicio De streaming Con cuentas compartidas Pues si Y en mi caso Por ejemplo Mi cuenta La usan Mis hijos En su casa Mi mamá En su casa Y yo en mi casa Acá Hasta Estados Unidos Hasta Estados Unidos En mi caso La usan Mis papás Que viven Pues en su casa Obviamente Mi novia y yo Que vivimos en esta casa Cada quien tiene su cuenta Y mi carnala Que vive En otra En otra ciudad Completamente aparte Entonces Te digo No hay manera Porque va a perder No es una onda Si tenemos la cuenta Compartida así No es porque Erramos Es porque no nos alcanza A cada quien Tener la suya Pues si Yo probablemente No sea Ya sabes que De alguna manera Netflix iba a tratar De determinar De quien era la cuenta Con cual era Como que la cuenta Prime No la cuenta Primaria Pero que va a pasar Yo estoy seguro Que en mi caso No soy yo Así que yo no tendría Pedos en dejar De pagarla O sea La neta Pero lo que voy Es que va a pasar Ok Te llega el mail Ya me llegó el mail Este Tiene usted que Pagar más O le bloqueo la cuenta O como Seguramente Va Te va a empezar A bloquear Las transmisiones Hacia los lugares Que Netflix Netflix no entienda No entienda Como tu casa Por ejemplo Te digo Yo creo que Los que más La usan Son mis papás Entonces probablemente La casa De la cuenta Donde Netflix Cree que son Los de veras Pues es allá En casa De mis papás Si yo lo trato De usar A mí me va a decir Pues te vas A la verga Y probablemente Sería mía Pero como sabe Netflix Que tus papás No están paseando O sea No es un servicio Que sea geolocalizado No es una onda Donde solo lo puedes Ver en tu casa No porque también Tienes que salir De vacaciones O lo que sea Ajá Por eso es un pedo Donde pues si vine A ver a mis hijos Ellos no tienen Netflix Quieren ver el programa Que les platicé Pues si no Entonces se van a ir Con la cuenta De correo De la cuenta Que en este caso Es la de mi hermana No por eso Pero lo que voy a decir No hay manera No van a ponerse A cancelar Ya lo está Vas a ver Escúchenme hoy Está bien Escúchenme hoy Van a ver Van a ver Porque me pasa a mí Me deja de funcionar Mi Netflix al rato Hablo al soporte técnico Oye estoy de vacaciones En Estados Unidos Puedo ver mi Netflix Aquí Mi Netflix Mío de mí Que he pagado Desde que salieron Hijos de la mierda Cuando nadie creía En ustedes Yo ahí estaba Abriendo mi puta cuenta Ay señor No es que fíjese Saben que Váyanse a la verga Voy a cancelarla Ya No como crees señor Termine sus vacaciones Y al La semana Voy a volver a hablar Y me voy a decir Oye sigo de vacaciones Que pedo Y en cinco años Así cuando todavía No regreses Es no Pues ya me casé Yo creo que me voy a quedar A vivir aquí Exactamente Si quiero tomarme Diez años de vacaciones En Estados Unidos Es muy mi pedo No ve Netflix no se está metiendo Con tu derecho De libre tránsito Protegido por la Declaración Universal De Derechos Humanos Si Porque no me está dejando Viajar con mi cuenta De Netflix Me va a decir Es que en su casa Tenemos la cuenta De su mamá Y dices Pues si Los dos la pagamos Es nuestra cuenta Si yo salgo de vacaciones Ella no puede ver Netflix No le den su dinero A Netflix Si les casen eso Ustedes digan que no Y así Se ponen Karen Y a mejor Platícanos Que pedo Con la nueva funcionalidad De Windows 11 Que ya quiero que llegue Pues la nueva funcionalidad De Windows 11 Es ponerse No Este ¿Se acuerdan que Bill Gates Nos estuvo platicando Que todos van a morir De Google y Amazon Porque el futuro Son los asistentes? Ajá Pues casualmente Windows Perdón Microsoft Anuncia Su nuevo asistente Que se llama Copilot Reemplazando a Cortana Es un asistente Con inteligencia artificial Para Windows 11 Si hasta parece chiste Que Bill Gates Está de un lado Tirándole cacayacas Todos van a valer verga Porque el futuro Son los asistentes Menos Windows Ojalá Alguien Algún día Hiciera uno Yo espero en unos años La tecnología Esté así Días después Hola soy Microsoft Y tengo Una cosa Que se llama Copilot Digamos que es Un asistente Con inteligencia artificial El futuro Como seguramente Ya han oído Está Está chingón Está chingón Ese pedo del copilot Igual lo estuve viendo Y así con un botoncito Que te sale así Como que de este lado De la pantalla Tu barra Que bueno Dices bueno Pues eso es una mamada O lo que sea Pero la parte Que sí me parece a mí Bien interesante Es que aparte De las cosas Que puedes hacer normal En ChatGPT Ya sabes Que te reescriba cosas Que te resume Te explique lo que sea Esta madre copilot Va a tener acceso A configuraciones del sistema Y realizar acciones Directamente en el equipo Eso está poca madre Que le puedas decir Así como que Ponte en modo avión Ya la verga Es lo que debieron Haber sido los chingados Siri, Alexa El Google Assistant Desde el puto principio De acuerdo Donde es horrible Tener que decirle A tu Al Google Assistant Que vas manejando Este ponte Sube el volumen A que le subo El volumen patrón O para subir el volumen Apriete el botón Subir volumen Exacto Dices coño Si te lo estoy pidiendo Con la boca Es porque no tengo Las manos disponibles Es como cuando Tu mamá te dice Háblale a tu hermano Y tú le gritas Hermano Y dices Si yo Si lo que quisiera Era gritarle Le hubiera gritado Yo Lo que sí está chingón También es Eso es la integración Completa Y se amarra también Con todo el desvergue Que trae ahorita Office Que también ya va a traer Esa madre Creo que si es el futuro Desafortunadamente Lo está trayendo Microsoft Porque yo tengo Mac Pero bueno Ya para ir acabando Esta ronda rápida Yo les traigo Otra cosa de Windows Que me parece Bastante interesante Finalmente Después de Quién sabe Cuántos pinches años Desde Windows XP Para KW Windows 11 Ya va a tener Sistema Perdón Va a tener Soporte nativo Para otros sistemas De compresión Aparte del SIP Están usando Una librería De software libre Que se llama Live Archive Y que Ya sabes Implementaciones libres De los algoritmos De compresión No solo te da SIP Y no solo te da RAR También puedes usar TAR 7zip GZ Y bastantes otros Entonces pues bueno Ya los va a poder manejar Así de manera nativa Como ha estado manejando Los archivos SIP Desde XP La neta Pues eso sí Está chingón Digo Esperemos que lo manejen bien Sigue funcionando Sí El programa WinRat Sí Yo hace muchos años Yo creo que son malas noticias Para ellos No mames ¿Cuántos de veras Comproban la licencia De todas maneras Hay un programa De software libre Que es la implementación Del 7zip Y te da Ya sabes Para comprimir Descomprimir Y lo que sea Pero también te deja usar Todos los pinches archivos Entonces lo primero Que yo hago Cuando uso una computadora nueva Es instalo 7zip Y le digo Que asocie Todos los archivos Todos los formatos De archivo comprimido Incluso el SIP Con ese programa Para que no use nada Windows Pero pues si ahora sí Lo va a manejar todo De manera nativa Pues sí Sí está chingón Ahorita que me metí A la página de WinRat Siguen vendiéndolo A $29.99 Me sentí como viendo Uno de esos animales Este Paleolíticos Ya sabes Así como Un trilobite Así donde este güey Ha sobrevivido Tres grandes extinciones Ya sabes Donde el WinRat La neta Sigue siendo Sin ser un software As a service Sigues descargando Tu programa Son tan buen pedo Que sí Descargarlo Y si te gusta Nos lo paga Joven A huevo Pero Y ahorita Siendo ese pedo Creo que esta es La última extinción De la que WinRat va a sobrevivir Pues sí Yo creo que sí Ya chingar a su madre Dato curioso También el paleolítico Ya contenía humanos Eso y que tampoco Ya nadie necesita Comprimir Ah no Claro que sí Ajá Ya ahorita ¿Hace cuánto No comprimes un archivo Que no sea para mandar Cosas que no quieres Que alguien vea Ya sabes No estás comprimiendo Por espacio Estás comprimiendo Por privacidad Eh pues sí Digo de repente No es como antes Que decías Tengo que comprimir Para que Para que quepen 1.4 megas De mi disquete Pues sí Eso sí Y en otra época Era tengo que comprimir Porque Comprimir es la diferencia De mandar el archivo En 3 horas A mandarlo en 10 horas Ahorita Donde ya La capacidad De los discos Es Te vale verga Eh pues sí Donde la velocidad De las transferencias Es igual Te mando lo que sea Creo que la única La única razón Por la que luego Comprimes cosas Son casos muy específicos Que no tienen ya Ni siquiera que ver Con la compresión Pues sí Winrar me acuerdo Que en su momento Tenías las dos opciones De compresión normal Rápida Y compresión No mames Voy a acomodar Así casi casi cuántica De voy a poner 3 bits En el espacio de uno Así que queden Encimaditos Ay sí El bit de Schrodinger A huevo También dato curioso El paleolítico Ocurrió hace 2.6 millones de años Mientras que los trilobites Vivieron hace 290 millones de años En el paleozoico Pero bueno Pero los trilobites Estuvieron en el paleolítico También Ah pues No O sí Es a lo que voy Los trilobites Ahí siguen No Los trilobites Ya no existen Lo que existe ahorita Son los cangrejos Cerraduras Son más chiquitos Ay me vas a hacer Fact checker Los trilobites Desaparecieron Durante la extinción Masiva del Pérmico Triásico Hace 250 millones de años Pum Pero evolucionaron En algo Que sigue funcionando Bueno queridos Ñoño Escuchas Esta fue Nuestra Ronda rápida Que de rápido No tuvo nada Usted está Informado Ronda rápida Es una coproducción De Ñoño Cast Investigation Report Los trilobites Siguen ahí Pero están Escondidos Y Firefly Si usted Piensa comprar La membresía Del Creative Cloud Porque quiere usar Firefly No lo haga Compá Así es Y porque el cine Imita al arte Y los parques Imitan a Winrar Se acuerdan Que platicábamos Del exclusivo hotel De Star Wars De Disney Y que era como Un crucero espacial Donde podías vivir Super aventuras Y así decir Soy una persona Super pudiente Porque me gusta Star Wars Y me voy a gastar 6 mil dólares Para una familia De cuatro personas Para ir unos días O tal vez me podré Gastar 4 mil 800 dólares Porque solo somos Dos personas Y nadie nos quiere Pues ya lo van a cerrar Su puta madre Así de rápido Septiembre 30 De este año Es el último día Si usted decía Esta navidad Si voy a ir Malas noticias Navidades después De septiembre Ya no va a haber parque La razón Por la cual Van a cerrar Este pedo Es muy sencilla Ya lo habíamos Predicho aquí Hashtag Chequen Su privilegio Cochinos Gente de dinero No había suficientes No hay tanta gente De dinero Puesto a pagar eso Pues sí Es así donde dices Güey Tengo 400 güeyes Del staff Con todo este desmadre Para que pasen A tres gatos Que vienen Una vez a la semana A quedarse dos días Y también No podrían No les jaló No podrían bajar Los precios Porque entonces Devaluarían El valor De la franquicia O del producto Ya ves que luego Les preocupan Mucho esas cosas Pues sí Podrían El pedo Es que el hotel Solo contaba Con 100 habitaciones O sea Era una escala chiquita Era como un hotel boutique Si nos pusiéramos Exquisitos Claro si lo hacen Mucho más accesible No lo van a poder Se les va a llenar Demasiado fácil Si lo ponen A mitad de precio Va a estar lleno Todo el pinche año Y ahí no le sale Más bien Tendrían que sacar Un paquete Ya sabes Ay ¿Cómo se llaman estos? Este Pirata espacial O cazarrecompensas Donde puedes ir Por más barato Pero en vez de dormir En tu habitación Chingona Pues estás viviendo Como rey Así Dormiendo en una bodega Ya sabes Es falta de visión O como clon El paquete clon Donde tú y 45 cabrones Comparten una habitación Así con todas las literas Todos vuelven así Como salchichitas ¿Cuál literas? Literas Ocupan espacios No de paraditos Si metes suficientes cabrones Parados en una habitación No necesitan acostarse El otro cabrón La pared a ti Te detiene acá Y tú estás deteniendo Al de lado Y al final el otro Ya llegó a la otra pared Igual Y hacia adelante O sea es lo mismo Ya nada más Antes de abrir la puerta Voy a abrir Aguante Ok Ya Como efecto dominó Ay no mames Ok Mentalidad de tiburón Disney Sigo buscando chamba Por si ocupa Disney Y ni tendríamos que construir Más habitaciones Es más Unas hasta las ensuciamos Porque así es el abarrote O conserje espacial También Y ya sabemos Que la misma banda Que vaya al hotel Tenga que chambear No Tú no eres Tú vas a ser Un conserje galáctico Les traigo Oh de hecho sí La sección era Shadenfreude Ah bueno Por aquí está saliendo Voy a poner la intro ahorita Shadenfreude A huevo Hoy Miércoles 24 De mayo Se llevó a cabo La Playstation Showcase 2023 Que es donde La banda de Sony Presenta todos los juegos Que se van a estrenar Durante los próximos meses Ahí les va rapidito Y sin escalas Primero Presentaron una madre Que se llama Project Q Es un dispositivo Es un dispositivo de juego En la nube Desde el que los jugadores Pueden streamar juegos También y lo que sea Ya sabes Como una Switch En Steam Deck O lo que sea Esta ya la habíamos mencionado Incluso Pero que depende De el cerebro De la consola principal Haven Studios Presenta un juego Que se llama Fair Games Y es un juego De robo Donde los jugadores Compiten para robar A los ricos A huevo Porque ya saben Que lo de hoy Es comerse a los ricos Square Enix Anuncia el juego Multijugador Foam Stars Que parece que es Un shooter en tercera persona Inspirado en Splatoon Donde los jugadores Intentan esparcir Espuma en una arena Konami Anuncia El remake De Metal Gear Solid 3 Snake Eater Y toda la colección clásica De Metal Gear Solid Que otras cosas También Todo lo demás Helldivers 2 Fue revelado Para Playstation 5 Y PC Nuevo trailer De Immortals of Avion Ghost Runner 2 Ventana de lanzamiento Para 2003 Yo ahorita estoy jugando Ghost Runner 1 Está muy bueno el juego Me están poniendo Una pinche verguisa Pero está chido Es el que me enseñaste Sabes El Cyberpunk Así es Phantom Ahora tiene sentido Que se llame Runner Porque era puro correr Lo que hacías Exactamente Correr y morir Bueno Técnicamente debe ser Correr y ganar Pero en mi caso Si era correr y morir Sword of the Sea Los desarrolladores De un juego Bien bonito Que se llama Grease Anunciaron uno Que se llama Neva Cat Quest Pirates of the Paradean Parece que es algo De piratas y gatitos Alan Wake 2 Después de un chingo De años Viene la secuela Nos enseñaron Un gameplay De Assassin's Creed Mirage Viene también Street Fighter 6 Con nuevo trailer Que bueno Yo he estado jugando Ahí el demo Se ve bastante chingón Es donde va a salir Una Van Damme En forma de Van Damme El demo Está chido Y está gratuito También creo que Puedes jugar con Ryu Y uno de los personajes Nuevos Está chingón Viene también Tower of Fantasy Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 Que sale a final De 2023 Nos enseñaron También el primer Vistazo al modo De juego VR Para el remake De Resident Evil 4 Etcétera 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 Que se ve bien Ahí el asunto Para la banda Que tiene Playstation Y bueno camaradas Hoy en Expedientes Médicos Del Reino Champiñón Un cirujano Ha sido despedido Porque Obtuvo ayuda Inesperada Al realizar una amputación Ok Si se dice amputación Si Definitivamente No es amputamiento Sentí que hablaba mal Bueno Todo esto comienza Cuando estás En el hospital Acá ya sabes El señor Le vamos a amputar Su pierna El dice No hay problema Es mejor que me avisen Yo no quiero Que me pase Como a Luis Miguel Despertar y gritar Y mi pierna Está bien Adelante El señor Le pone su anestesia Está así todo bien Y de repente Está el doctor Así de a ver Este Mientras afuera Del quirófano Pasaba el señor Este Franz Porque esto es en Alemania Entonces está el señor Don Franz Barriendo Haciendo su limpieza Él es el conserje Y el doctor Agarra y dice Oye Franz ¿Estás muy camote? Y dice No, ¿en qué le ayudo? Ven, ven, ven Métete, métete Agárrale ahí Acá Si deténmelo acá Agarra el ángulo Ahí está bien Ahí va Ahí va Órale Ahí vamos Ok Ahí en la torre Echó humo Y estoy tosiendo Franz Pásame La pinza Bermüller Con la cual Esa es la que parece Como un pato ¿Qué pedo, güey? Órale, ahí está Sí Y por qué No tenían más ayuda Por pedirle al conserje Que le ayudara A amputar una pierna Ok, a ver Pregunta aquí Antes de que sigas Porque mi pregunta Más de que lo corran O no Al güey Digo Los hospitales Tendrán su código De conducta O sus normas De seguridad Lo que sea ¿Por qué Al camarada Le pareció Una buena idea Que lo ayudara El conserje? No tenía Enfermeros Estaba él solo Haciendo la amputación Estaba él solo Son de esas cosas Donde No sabemos bien Nuestro medio hermano Associated Press No entró en muchos detalles El paciente Estaba en anestesia local El doctor Se puso a poner Así como Que mejor siempre no Ya estás moviendo La pierna Y el doctor dice Pues no la mueva Pues me va a salir Chueca el corte Órale Vete a la chingada Órale cabrón Ayúdame Aquí deténsela Aquí lo vamos a detener Para que no se me mueva Usted ya Sin miedo El conserje Está amamado Aquí yo le voy a cortar Y pues obviamente También si se está moviendo El doctor Solo tiene dos manos Una para la sierra Y otra para agarrar Un pedazo de pierna El conserje Está agarrando La otra parte De repente El conserje Pues puede Le tener una mano libre Y a ver Pásame el de este Órale Ya sabes Y le empieza a pasar Ok Al final El hospital Se puso exquisito Y corrieron Al doctor Y ahora El conserje Solo Es el que hace Las competiciones Sí Al final La explicación Del hospital Es que El conserje Pues no tenía Conocimiento Médico Que también Que también Es una mamada Porque tampoco El conserje Necesitaba Conocimiento Es de tele Aquí Pásame esa madre Nada más Es de agua Es como si Corrieran a un doctor Porque el conserje Le dijo A ver Pateame la basurita Para acá Este señor No Cada quien Sus cosas Es falta De visión Si esos doctores Supieran Cómo operan En el IMS Otra cosa Al final La persona A la que le amputaron La pierna Se la amputaron Todo salió bien No se quejó No dijo No pues está Chingón Ese fue un Expediente Médicos del Reino Champiñón Muy rápido Está bien Está bien Bueno Sin pérdidas De pene Ni cañones Exactamente Yo les traigo Aquí En nuestra sección México Mágico Que hace mucho No usábamos Se acordarán Que en los últimos Episodios del ñoño Que hacemos Estando Hemos estado Cubriendo De manera Bastante Indignada Por cierto La manera En la que La Sedena Está haciendo Un uso Discrecional Del software Espía Pegasus Para Espiar a las Personas Que son Consideradas Enemigas O oponentes Ideológicas Del régimen Específicamente De nuestro Prezi El buen Andrés Manuel López Obrador Porque pues ya saben Que es una persona Que no tolera muy bien La disensión ¿No? Lo que habíamos Sabido Hasta antes Desde hoy Que yo estoy Leyendo esta nota Es que en general Este espionaje Se hacía Como digo A personas Que como que Larman de pedo Con algo De la administración Ahora Ya sabemos Que la Sedena De veras Está haciendo Lo que pinches Quiere Exactamente Como yo lo predije ¿Te acuerdas Que siempre Les dije Maldita sea No le tienen Que dar Ese pinche Poder de decisión A los militares Los militares No deben Coexistir Con civiles Bla 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 Todas esas cosas Nuestros medios Hermanos New York Times Y Washington Post Afirman De manera Categórica Y con pruebas Que el Sobre espía Pegasus Ha sido Encontrado En el teléfono Del subsecretario De derechos Humanos De México Alejandro Encinas Que sabemos Que es un aliado De hace un chingo De tiempo Del precibe ¿Estás de acuerdo? No es así Los que se larman Del pedo No es los que Les preguntan Cosas en la mañanera A él no lo deberían De estar espiando Es su compagüe Y no solo a él A dos miembros De su oficina De la oficina De Alejandro Encinas Que repito Subsecretario De derechos humanos No tenemos Todavía evidencia De quién fue El que empezó El espionaje Pero sabemos Claramente Que empezó En la Sedena Y que empezó Cuando Encinas Se puso a investigar Presuntos abusos Militares de poder Desde 2018 Ok Entonces pues bueno O sea Si me explico Dices Está cabrón Un equipo de investigación Que se llama Citizen Lab Del que ya hemos hablado Bastante Y que se dedica Un poco a estas cosas Para tratar de estar Viendo qué pedo Con la Ya sabes La invasión extrajudicial De la privacidad Y todo eso Ellos tienen sede En la Universidad De Toronto Detectaron En una auditoría Del 2022 Este software En el teléfono De Encinas Que nos dicen Que ha sido Infectado Más de una vez O sea Es que cada administración Le infecta De nuevo Porque tampoco Creo que Que le hagan El paro A otros Así de que haya Un registro De cosas Afectadas Pásaselo A la nueva administración Pues sí El año pasado Cuando encabezaban La comisión Que cubría Las desapariciones En Iguala Las de los 43 A la verga Ahí lo infectaron Una vez El güey Empezó Ya ves que Él salió A culpar De esta tragedia La policía Al ejército A los funcionarios A los narcos Etcétera Pues por haberse Atrevido A alzar La voz En contra De la Sedena La Sedena Sin pasar Por el peje Ni nada Le vale madres Y lo empezaron A espiar Porque en marzo Encinas Le informó Al Prezi Que se dio cuenta Llegó y le dijo Oiga mi Prezi Pues me acaban De avisar Los güeyes De Citizen Lab Que la Sedena Me está espiando La madre No una Sino que lo ha hecho En repetidas ocasiones Y el presidente Tampoco hizo Así como que Nada Por otro lado Los creadores De este software Pegasus Que ya sabes Que es NSO Son los israelíes Que hacen esta madre Estaban hablando Con el Times Y en un comunicado Que soltaron Dijeron que Investigan ellos Todas las acusaciones Creíbles de uso Indebido Y termina los contratos Cuando empieza problemas Lo que decimos De que supuestamente Y en papel Y de dientes Para afuera Este software Solo se mide Para Solo se vende Perdón Para que los gobiernos Puedan Evitar Actividades Ilícitas Entonces Pues bueno Van a ver ahí No habrá Un Pegasus Ilegal Ya sabes Así como De mercado negro Me puse ahorita Primero a revisar Nada más Que no hubiera Algún tema Más geopolítico Y nosotros Echándole la culpa Al gobierno Y que en realidad Sea otro ente Mundial El que esté espiando Ya tengo la lista De países Aquí de acuerdo A NSO Group En algún momento Lo usaron O lo siguen usando Están Finlandia Palestina Kenia Suiza Canadá Grecia Polonia Tailandia Singapur Hungría Kazajstán Azerbaiyán India Arabia Saudita Marruecos México Togo Y Ruanda Kazajstán No es a quien Le vendimos el avión O lo estoy confundiendo O es Es Tajikistán ¿No? ¿A quién se lo vendimos? Oh Entonces no era ¿Qué podría ser? ¿No? Digo Vamos a concederles El privilegio De la duda Que ahora Donde tal vez Tajajstán Lo usó Para espiar Pues para Para saber Cuánto le negociaban Al precio Que bueno En Ruanda Hubo un genocidio ¿Te acuerdas? O sea Bueno Que eso fue Fue en el 94 Que ahí no sé Que hace Canadá Canadá y Finlandia Esa no son sus familias Sálganse de ahí Bueno En conferencias En repetidas conferencias De prensa El presidente Ha minimizado Este presunto espionaje Tú Tú lo has visto O sea Todos lo hemos visto Así como dice No que nada que ver Yo no sé Lo que sea Sin embargo Pues obviamente Ya hay varias organizaciones civiles Varios expertos En derechos civiles Y todo eso Que están preocupados De exactamente Lo que predije Que el ejército mexicano Está usando Pegasus Para tomar represalias Contra todo mundo No solo contra las personas Que se oponen A los intereses De su principal benefactor El preciso Porque sabemos Que en esta administración pública Si alguien se ha beneficiado No han sido Ni los pobres Ni los ricos Ha sido El ejército Porque les han dado Un chingo más De funciones Les han soltado Un chingo más De territorio Les han dado Un chingo más De fondos Y hasta el Conacyt Ya administran I rest my case Como dicen los gabachos Pero bueno Pues ahí está Ahí de lo importante Porque sabemos Que usted es baquetón Y tal vez ya se lo perdió Pegasus No es un problema Que instales Y que puedas espiar A diestra y siniestra Cada que le vas a infectar Un teléfono Y cada que lo vas a usar Hay que apoquinar una lana Y se activa Y lo activan Y llegan acá Y que mi empresa Presta nombres Va con la tuya Porque así funciona Este pedo Del espionaje O sea No es algo Que se pueda hacer Así de sencillo Yo soy el güey Que cuida la oficina Y ahí dejaron El Pegasus abierto Voy a espiar Al compadre No güey Tienes que mandar El teléfono Bueno mandar El número de teléfono Del compadre A grupo NSO Mandar la lana De que ahora Quiero espiar Un teléfono nuevo Se hacen todos Los tejes y manejes Y se activa Y no es así 10 pesos También Si alguno de nuestros Queridos ñoño Escuchas No está al corriente En episodios pasados Tenemos una investigación Para la que nos ayudó Bastante el tío Babayaga Sobre la manera En la que funciona Pegasus Entonces por si quieren saber Y que ningún medio Ha tenido la molestia De explicar Solo nosotros Todo el mundo habla Hay Pegasus Pegasus lo están usando Porque ese Para mí Y lo digo A título personal Como jefe editorial Del ñoño cast Es un game changer Saber que el programa No es un programa Que así no más funciona Sino de que Cada que vas a infectar Una chingadera Hay que ir con Con papá Israel Israel Qué bonito es Israel Exacto Sí Sí Es un procedimiento Mucho más involucrado No hay manera De que se haga En la sombrita No O sea Por lo menos Bastantes personas En Sedena Así como La banda Los ejecutivos En NCO Que tienen asignada La cuenta de la Sedena En México Se saben todo el pedo Y les ha valido Tres kilómetros De camote Eso estaría chingón Me voy a adelantar A las predicciones De este año Yo estoy seguro Que el año que viene Vamos a tener Un Pegasus Papers Donde alguien Se va a poner Las pilas Y o va a filtrar Ya sabes Le voy a liquear Todos los números De teléfono Con qué gobierno Los está espiando A la banda Eso estaría chingón Ay ojalá Y ojalá Si pase algo No como con los Panama Papers ¿Verdad? Pero bueno Pues Hablando de Panamá Ya para ir terminando Este asunto ¿Qué pedo con las Orcas piratas? Bicho Pues Me fui ahorita A revisar En el baúl de los recuerdos Fueron Demasiados Ñoños Escuchas Que nos mandaron esto Muchos de ellos Vienen desde la primera temporada Así es Desde que estamos En FM Entonces Me siento chingón Que en octubre de 2020 En el episodio 12 Titulado Orcas Adolescentes Mutantes 2 Sí, cierto Hablamos sobre Que las orcas Empezaron a atacar Barcos allá Por España Por Gibraltar Ya sabes Por la zona Y las orcas Siguen atacando Y nadie hace nada Diría Este Fox Pero aparte ahora Hay indicios Que parecen indicar Que las orcas Le están enseñando A otras orcas A otras orcas Están entrenando Querían que nos olvidáramos De la revolución Agapornis Pero la revolución Agapornis Sigue en pie Están ahí ¿Dónde tengo aquí? Acá tengo la nota Espérame Ya la había abierto Pero de tonto No me fijé Tres orcas Perdón Orcas ya hundieron Tres barcos En Europa Al parecer Están enseñando a otras No sabemos por qué Al parecer Todo comenzó Comenzaron El asalto Después de un Un momento Crítico En la vida De las orcas Donde ya sabes Decidieron cobrar Venganza Tienen identificados A tres líderes orcas Subcomandante orca Orca general Y orca Pegasus Esa va a Israel A espiar A huevo A huevo Sí En mayo Cuatro de este año Atacaron a un yate De noche Le empezaron a pegar Le perforaron Ay, ¿cómo se dice Roder en español? El Roder Es el timón Sí, el timón Pero el timón No el volante Sino el de abajo La cosita que se mueve La letita giradora Del barco Y órale papirrin Puro a la izquierda Porque somos revolucionarias Y así han estado Y ya de tanto desmadre Que han hecho Pues ya llevan Tres barcos hundidos En esta nueva temporada Sin contar los que ya Habíamos mencionado En el episodio 12 Órale Queremos mandarles un saludo Ñoñocas reconoce como nación A la nación orca A huevo Y a la nación agapornis también Y a la nación agapornis No hay Bueno, los investigadores Tienen hartas teorías De hecho ya mencionan Aquí en el artículo Que así es En el Ñoñocas lo mencionan Llevamos ya desde octubre de 2022 Al día de hoy Ha habido 500 Digamos Interacciones Agresivas Órale, no mames Contra barcos Ok O sea, donde Se ha puesto interesante No se han comido a nadie Lo cual Pues nos da a entender Que Que su pedo No es con los humanos Que están arriba de los barcos Sino con los barcos Ay, no mames Será un pedo De cuando los O sea, no sé De que han estado Cazando orcas O O alguien atropelló A alguien Yo creo que Alguien atropelló A la orca equivocada Ajá Es algo así como John Wick Orca Ok Ya sabes Donde alguien mató A la orca bebé Equivocada Y orca mamá Porque ya ves Que son mamás Muy cabronas Dijo este pedo No busco Quien me la hizo Sino quien me la pague Órale Yo solo espero Que no se las vayan a echar Como Porque si a la morsa Esta que estaba en Finlandia Que no hacía daño a nadie Y la mataron Para proteger a la gente Ajá Ahí va a ser al revés Un día van a hundir Un barco De la persona equivocada Van a hacer tres llamadas Y adiós orcas revolucionarias Y van a empezar Sí a huevos No hagan eso camaradas Y van a generar Que ahora más orcas revolucionarias Hundan más barcos Y como diría Rabindranath Tagore Ojo por ojo Nos quedamos tuertos Camaradas Si eres Rabindranath Tagore Yo siempre había pensado Que había sido Gandhi Gandhi se la copió A Rabindranath Tagore Ok Voy a factchequearme Porque somos hombres de ciencia Me suena más A que haya sido Rabindranath Tagore Porque pues también Este Gandhi Tiene así como que Una fama de sabio Que en realidad No le correspondía Pues ya saben Que aquí somos asesinos De vacas sagradas También Y bueno pues ¿Qué pedo? Yo creo que ya podemos Mandar esto a la chingada Pues aquí dicen que fue Gandhi Pero yo no dudaría Que se lo robara Rabindranath Tagore Ok Bueno ahí luego Lo factchequeamos bien Mientras lo vamos a dejar así Y pues sí ¿Y qué pedo? ¿Ya mandamos esto a la chingada? Pues lástima que terminó El ñoño cast de hoy Pero pronto volveremos Con más diversión Ñoñoñoños Nuestro rey Así es queridos ñoño Escuchas muchísimas gracias Por acompañarnos Una semanita más Al ñoño intenso pero casual Muchas gracias A toda la banda Que nos escucha por todos lados A la banda de Conexión Dispersa A la banda del 89.9 Radioactiva TX Por el FM En Tequisquiapan Querétaro Y a la banda Que nos ve también En video Tanto en nuestro canal De video de Facebook Como en nuestro canal De video de YouTube Dicho esto Pues ya saben Les queremos dar así Como que los anuncios Parroquiales rápidamente Si ustedes acaban De subir este asunto Y no tienen perra idea De que está ocurriendo O lo que sea No pasa nada Se pueden subir A nuestra landing page Que es Nonocast.com Y desde ahí acceso a todo Nuestras redes sociales Malvadas, opresivas Y explotadoras Esperamos que en algún momento Al Ñoño Blog Otra vez Te estoy viendo Bicholón Al canal de Telegram De La Resistencia Es el Ñoño Blog Perdido Oye Por cierto Hubo personas Que si Nos comentaron En el episodio En video De la semana pasada Que si querían ver El episodio perdido Así que todavía Tienes tarea Lo pueden oír Lo pueden oír Está en Spotify Y se lo pueden imaginar Yo debo de pedir Ofrecer Unas disculpas A la banda Ñoña Si lo quiero editar Pero la neta Este semestre En lugar de 15 semanas Van a ser 10 semanas Entonces Si de por si Un semestre Deberían de ser 6 meses Y aquí los comprimen Como a 4 meses Luego este Lo están comprimiendo A menos Llevo Del lunes De la semana pasada Al día de hoy Que estoy grabando Ya van 4 libros Que tuve que terminar De leer Y no 4 libros Bebes 4 libros así De 400 300 páginas En inglés Y de cosas que Pues que creo que Ya hay veces No entiendo mucho Donde me tengo que frenar Y preguntar en internet Así de Esta palabra Que es Y te la explican Y dices Madres Ok Esta frase Que es Ah Ok Y este párrafo Que es Ah ok Ya Ya sigo Pues yo solo estoy Escuchando Pronto Pronto Ya mero Pero bueno Entonces todo eso También hay acceso Al canal de Telegram De La Resistencia Al canal de Maston De La Resistencia A todos los lugares Donde el episodio Es accesible En audio Y en video Y también A Patreon Donde a diferencia De otras redes Pues tratan De no enriquecerse A nuestra costa Tan culero No Dense una vuelta Hay acceso a material exclusivo Material liberado Con anticipación Los episodios Tanto en audio Como en video Se liberan Varias horas antes En el Patreon Y contienen material extra Y pues hay ahí Como que otras cosillas También Y hablando de los Patreons Aparte de que se los voy a narrar Bicho se los va a poner Acá bien chido Como si fueran Los este Los títulos En el episodio anterior La versión de video De los Patreons No traía las letras Pero la otra sí Ok Pues bueno Nada más Por si Por si usted es Patreons Y dijo Oiga Me pusieron mi nombre Ya me había acostumbrado Pues corra al YouTube Y ahí sí los ve Ahora sí van a salir En los dos No se preocupen Yo espero que no me encamote Ahora sí van a salir En los dos No se preocupen Angelito Joe Walker Overlord Sebastián Mojorges La familia de los Romos Peri Ortiz Francisco Novello Manuel Núñez Clau Maya Clau Borbón Diego Díaz Orquín Juan Antonio Papazul Ustedes camaradas Patreons Son el técnico Especializado En espionaje De la Sedena Que infecta Con Pegasus A la gente Que contrata El servicio De Amurant En Telegram Para obtener De forma gratuita Las fotos Cachonda De Amurant De mi corazón A huevo Así es Queridos Muchísimas gracias Por acompañarnos Esperamos Hayan disfrutado Del episodio Y ya saben Acuérdense Nos ayuda muchísimo Si esto lo distribuyen Todo lo que se dejen Todos los teléfonos De su casa No sean cabrones Suscríbanos Suscríbanos ahí Al canal de YouTube Síganos en el canal De Meta Etcétera Etcétera Me despido Yo fui Arroba Dash En Ovita En Ovita Tropical Transmitiendo Desde la oficina De Lumon De la Resistencia Un abrazo especial Antes de que me despida A los 219 suscriptores Sobre todo A los últimos 44 Que llegaron En los últimos 28 días Así es Ya mero Llegamos a los mil camaradas Esto es como el teletón No olvide Ya mero Nos quedan Poquito más de 700 Ahí va de a poquito Suscríbanos Adopte un ñoño Secuestre un teléfono Use la cuenta del trabajo Para darle like también A huevo Y demás Y si trabaja en un call center Pues así Diga un paro En un break Diga Oiga banda Todos los que tengan YouTube Les voy a mandar un link Ahí nada más Suscríbanse Y ya Aunque no lo vean Todos felices Cámara Pues yo soy su amigo Y camarada Cirujano De los Podcasts Bicholón Transmitiendo en vivo Y en directo Desde el sótano De la resistencia Si tú estás Escuchando esto Tú eres parte De la resistencia Y como todos los episodios Me despido Diciendo Esta limonada Está bien chingón Azúcar real Limones reales Lo cual es difícil En este cochino país Donde Que aparte Donde por eso murió Celia Aparte no son limones En inglés Lemon Es lo que nosotros Conocemos como lima Y lime Es lo que nosotros Conocemos como limón Por eso tus limones verdes Están amarillos Voy a darte una cátedra De cítricos Ven acá Esto ya se desvirtió Ustedes si ya se quieren ir Lleguen Le voy a platicar con Dash Oye Y nos pagaron el anuncio Aunque sea Limón amarillo Este no Pero deberían de pagarnos De verdad está bien rica A ver Porque compro mi té Negro Sin azúcar Mi galón Porque ahora descubrí Que el té chingón Es el que se tiene que refrigerar No es el que viene en lata Te venden el galón Que está como con la leche Está bien chingón Pero lo venden sin azúcar Entonces me hago Mi half and half Así Porque es verano Bueno Les decía Este es limón amarillo Lo que nosotros conocemos como limón Es limón verde La lima Es lo que pides A tu sopa de lima Exacto Es otro sabor Es un sabor más perfumado También conocida como lima de Castilla Ajá Los americanos No saben Ellos le dicen a esto limón A limón verde lima Ajá Y a la lima Pues no la conocen Muchísimas gracias Por acompañarnos Para esta cátedra Queridos Petros Nos escuchamos La próxima semana Adiós Hay que incluir cítricos Ahora en la introducción Ok Donde decimos Suprame de tecnología Redes sociales Videojuegos Apps, cómics Cines Cítricos Es más mira Permíteme tantito Ok Google Recuérdame El próximo miércoles A las 6 de la tarde Agregar cítricos A la entrada Del programa Perfecto Te lo recordaré El 31 de mayo De 2023 A las 6 de la tarde Ah huevo Ya está grabado En mi audio local Para que lo puedas meter Como Patreon también La respuesta de Google Y todo Esa es la actitud Pues bueno Pues como todos los episodios Me despido diciendo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Limón amarillo, limón verde y lima Es la de la sopa de lima No, no, no.